Segundo tema que nos hacen hoy los chicos de Pibelandia y lo hacen de la siguiente manera No puedo con mi hermano ir a jugar, hasta mis amigos dicen que no aguantan más Siempre hace lo mismo porque no sabe pedir, siempre hace lo mismo, encima se hace pip Hay solución mamá y tú me la darás, porque sale un pañal donde él podrá pillar Si no se va a pasar, mucho le va a durar, que bueno aquí mamá, tranquila ir a jugar Es un mimo, un mimito, calentito, un mimito, ay que bueno mamá Sabes ya no puedo con los chicos yo salir, sabes ya no quiero que se rían más de mí Básate lo mismo y hasta que sepa pedir, por favor te pido, es verdad lo que oí Hay solución mamá y tú me la darás, porque sale un pañal donde él podrá pillar Y no se va a pasar, mucho le va a durar, que bueno aquí mamá, tranquila ir a jugar Es un mimo, un mimito, calentito, un mimito, ay que bueno mamá Y no se va a pasar, mucho le va a durar, que bueno aquí mamá, tranquila ir a jugar Es un mimo, un mimito, calentito, un mimito, ay que bueno mamá Hay solución mamá y tú me la darás, porque sale un pañal donde él podrá pillar Y no se va a pasar, mucho le va a durar, que bueno aquí mamá, tranquila ir a jugar Y no se va a pasar, mucho le va a pasar, mucho le va a pasar Gracias.